Quiero que me platiques brevemente sobre Sergio Zaragoza, ya lo platicamos vía WhatsApp, pero para la audiencia me interesa mucho porque las encuestas en los últimos años, o siempre tal vez, también es propaganda. Por eso es que soy muy cuidadoso en presentar ciertas encuestas, como en este caso nada más hacía referencia a la de Muerte. Es como es como presentar a estos de mi entos que nunca le atinan o a México elige. Voy al caso de Sergio Zaragoza. A ver, fíjate que yo hice una relación con Sergio muy respetuosa cuando el tema de la revocación de mandato, Julio, y él me decía que sus encuestas mencionaban una fuerte tendencia a que la gente iba a salir a votar. Y me decepcionó mucho en la forma en que levanta la encuesta México elige. Me decepcionó mucho porque no tenía nada que ver con lo que ocurrió en la realidad el 10 de abril del 2022. Desde ahí dije a caray esa forma de hacer encuestas. Yo llevé mi clase de probabilidad de estadística, programación lineal, métodos estocásticos, etcétera. Entonces, me llamó la atención porque él aparentemente usa redes sociales como para hacer la medición. No son a veces encuestas directas y las encuestas directas. Ya también he platicado de que mi mamá siempre les dice que está a favor de López Obrador porque ella me dice a sus 84 años de edad, 87 años de edad, que no se quiere meter en problemas. Dice que está bien, mamá. Diles que estás en favor de López Obrador. Bueno, pero voy al tema. En el tema de México, ¿tu mamá es López Obradorista? En las encuestas, sí. En la realidad le miento a la madre. O sea, volvemos a lo mismo. Yo para qué me meto en problemas. Si vienen a preguntarme en mi casa, me tocan la puerta, me hablan por teléfono. Oye, ¿usted está a favor? Sí, estoy a favor. Sí, vámonos, vámonos, porque no sabes quién está del otro lado y qué intención tenga. Mi mamá es muy sabia en eso. Tiene, te digo, 87 años de edad. Pero vamos al tema de Sergio Zaragoza. Mira. Sergio Zaragoza es el socio de México Elige, que en realidad no es una encuestadora. Ellos, Sergio Zaragoza, junto con Aldo Campuzano, son consultores políticos. No son personas que se dediquen a la estadística. Es exactamente lo mismo que otra compañía que se llama Massive Color. De hecho, ellos venden campañas políticas. O como lo hace este otro tipo, Fernando Vázquez, Raigado, Fernando Vázquez, quién sabe qué, un veracruzano, de repente anda haciendo encuestas y anda dando opiniones. Oye, papá, pues si tú te dedicas a vender campañas políticas, imagínate que si yo me dedico a vender campañas políticas, no, espérate, pues olvídate, ya está sesgado mi opinión. Pero efectivamente yo me di cuenta. Déjame decirte qué ocurrió y ahí está el video. Pero rápidamente te comento. Él me busca porque yo metí la denuncia contra Xochitl Gales. Así es. Con los contratos en la mano, me voy a la Fiscalía General de la República, que habría que analizar por qué no ha hecho nada la Fiscalía General de la República. Cuando el artículo 2, 13, 2, 19, 2, 20, 2, 21 y 2, 22 del Código Penal dicen claramente que hubo una confesión de parte de Xochitl Gales que siendo servidora pública le vendió servicios al gobierno federal desde Fox. Pero bueno, vamos al tema. Entonces Sergio, queriendo yo creo que aplacarme, me busca para una reunión con Xochitl Gales porque ella iba a venir a Monterrey. Le dije yo encantado. Claro que sí, pero en público. Me dijo no, no, no. Seguramente Xochitl es muy entrona. Ella ya ves, ahí le tocó la puerta a López. Claro, me va a decir que sí, Gilberto. Entonces ahorita déjame checar con ella o si ya le doy tu WhatsApp para que Xochitl Gales te busque a ti. Le dije encantado, lo más pública, pública, porque eso es lo que a mí me mantiene, digamos, con una cierta reputación ante mis compañeros ciudadanos. Entonces me habla y me dice, oye, Gilberto, Xochitl está dispuesta a tener esa reunión pública contigo, pero te pide que mientras no sea ya la candidata oficial. Cosa que apenas está ocurriendo. Así que voy a hacer la la que queda finalista, porque ahí le quedaba todavía Beatriz Paredes cuando ocurrió esa llamada. Y me dice Sergio, oye, Gilberto, es que mañana ya dejó en su agenda un espacio sabiendo que va a Monterrey y dice que si no tienes inconveniente en una reunión privada contigo y después echa la pública. Le dije no, 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 no soy así, apreciado Sergio. No, mira, me espero a que a ver si se avienta a tener una conversación conmigo, pero pública. Y ahí para atrás los fielderes otra vez, o sea, para atrás, allá al jardín izquierdo y al jardín derecho, el pelotazo. Y efectivamente después me buscó Sergio y me dice, oye, Gilberto, pues creo que qué pasó? Pusiste mis conversaciones. Le dije, Sergio, tienes que entender mi intento, porque es claro que Sergio me reclamó. Ah, te reclamó en ese momento? Sí, claro, 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 pero muy yo te quiero decir, Julio, que muy respetuoso, me reclaman que yo había puesto esas conversaciones. Le dije, Sergio, tú tienes que entender que yo he buscado desde hace rato y al fin que tú eres el interlocutor de Xochitl. He buscado tener un debate con ella, sobre todo cuando yo era preaspirante. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para que la gente no la vea echando sus albures y sus chistes, sino alguien que le va a preguntar de a de veras. Y yo a mí no me paga Joaquín López Lóriga, ni Gómez Leiva, ni Carlos Marín, ni León, ni Zuckerman, ni mucho menos Carlos Lórez. No, yo no voy a hacer las preguntas del ciudadano. Le dije entonces yo voy a aprovechar cualquier herramienta que tenga de poder ciudadano y por eso puse el video para que quede claro que Xochitl me pidió una reunión privada y que yo le dije público con todo gusto y para atrás. Bueno, me ha seguido mandando sus encuestas. Creo que no rompimos lazo, lo sigo respetando y después me entero que su socio es uno de los coordinadores de campaña. Eso no lo sabía en el momento de la llamada, Julio. Así de que yo te lo digo. Ok, entonces para finalizar Sergio Zaragoza es el interlocutor de Xochitl Galvez que te buscó y tú hiciste público esas conversaciones primero por WhatsApp y luego vía telefónica. Y luego hubo un reclamo por parte de Sergio Zaragoza y dices de forma respetuosa. Te has enterado hace no mucho que Aldo Campuzano también es no cordial, no asesor de la campaña de Xochitl Galvez. Es decir, el encuestado, la encuestadora, entre comillas, encuestadora de Ciro Gómez Leiva está trabajando directamente para la campaña Aldo Campuzano e indirectamente en la es un enlace que hace Sergio Zaragoza. Así es, Julio. Yo no sé si Ciro sigue usando sus encuestas, si lo sigue haciendo. Oye, a ver, hombre, si hay un conflicto de intereses, es como aquí en mi colonia. Acaba de resultar en mi colonia presidente de los colonos un tipo cuyo hijo le vende servicios legales aquí al condominio y le preguntan al muchacho que vende sus servicios legales. Oye, esto es un conflicto de interés. O sea, tu papá te contrata con las cuotas de los vecinos. Dice no, pero mi papá no cobra. Fíjate nomás el tamaño de la nuecesita que trae a cabeza de no entender lo que es un tráfico de influencias, conflicto de interés o nepotismo. Bueno, me llama la atención si Sergio todavía sigue siendo escuchado en el radio fórmula con Ciro Gómez Leiva. Me llamaría la atención porque apesta perro, orina como perro, camina como perro. Es Pedro, pero fue desde Hermosillo de donde se dio las llamadas. Así es. Y hoy Ciro Gómez Leiva habló de esta encuesta que te presenté de Democtecnia y dice Ciro Gómez Leiva que es poco creíble, que es inverosímil, que Claudia Sheinbaum lleve tal ventaja. Pero pues con qué autoridad Ciro Gómez Leiva habla de encuestas y hasta lo que yo entendí, dijo que ha visto él personalmente encuestas de México elige. Pero si bien entendí, ya no las va a presentar. No sé si entendía al 100 por ciento. Sería escuchar nuevamente. Pero en fin, creo que ya no tiene ya 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 no puede presentar después de los audios, después de que el mismo socio dice si trabajo para Sochi, pues ya ya presentarla sería un suicidio periodístico. Pero en fin. Así es. Y déjame decirte algo más, Julio. A raíz de esto que pasó y con eso cerramos el tema ante tu audiencia. Quiero que sepas que yo públicamente me ofrecí en un debate respetuoso con todos los promotores de Sochi. O sea, un debate con Claudio Aquis González, con Javier Lozano, con Carlos Alarraqui, con el Claudio, con el señor Alito Moreno, con Marco Cortés, con Santiago Krill, con Beatriz Pajés, con Guadalupe Acosta Naranjo, con Gustavo Madero, con Ricardo Pazjoe. Los, digamos, los arrobé ya en tres ocasiones. Claro que saben que los estoy invitando a un debate para que ellos vengan a defender a Sochi y yo darles mis puntos de vista. Bueno, pues así como Sochi son iguales de cobardes, huyeron todos, todos, Julio. Te estoy hablando de que no se atreve. Estoy hablando de respeto como el que manejamos tuyo en esta entrevista, aunque podamos diferir. Pero oye, no se atreve. Como la misma Sochi terminó concluyendo con Gilberto, no me meto porque me va a hacer pedazo. Eso creo yo, porque si ella pensara que va a ganar votos en un debate conmigo, lo haría. Eso es lo que le están diciendo sus asesores. Como acaba ya de declarar que ella va a rescatar la verdadera izquierda, la de Marx, la de Lenin, la de Trotsky. Porque esta izquierda que trae morena, ella tiene otros datos. Ustedes como que se visten de morena, pero de izquierda, pero no son. Eso es lo que dice Sochi. Entonces, la verdadera izquierda es contra la que yo estoy. Y si ahorita la que aparece es Lady Gelatinas, contra ella voy. A ver si puedo acordar un debate con Guadalupe Acosta o Beatriz Pagés. A ver, tú estás dispuesto a debatir con ellos. Claro, se los he pedido 50 veces. Le dije cualquier promotor público, público de Xochitl Galvez, Carlos Loret, que le paga la paga Roberto Madrazo, el que quiera. Ahora resulta que el que ya se salió de ese grupo es Ángel Verdugo. Es el único de ese grupo que recuérdate que son exactamente los mismos que promovieron urnas vacías, abstención activa, brazos cruzados. Entonces ponme a Luis Carlos Ugalde, ponme a Germán Martínez. Sé que los voy a barrer porque yo me baso en hechos y datos y van a terminar diciendo es que yo tengo otros datos. ¿Qué tal un debate con Pedro Ferriz de Kohn? También con Pedro, claro que sí. Pedro entiendo que ya está completamente dentro del grupo de gente que promueve a Xochitl.